No saben qué va a pasar mañana ¿Quieres que esta enfermedad se vaya? ¿Quieres con tu gente estar? Y ni tu mente sueña con viajar ¿Sabes lo que nos toca? Ponte la vacuna Así lo podremos lograr Ponte la vacuna El pueblo se quiere abrazar Ponte la vacuna La vacuna nos hunde